La Teletón en este 2018 contará con muchas sorpresas, así nos lo cuenta su principal, el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot. Jaime, muchas felicidades, una Teletón magnífica la que vamos a tener. Sin duda, cada Teletón es mejor que la otra y eso se lo debe a ustedes, los medios, a los artistas nacionales e internacionales que vienen y fundamentalmente a la generosidad del pueblo de Guayaquil. Anita Burjuachis, Álvaro Freire y Cheo Navarrete nos cuentan sobre la infraestructura que pondrá TC Televisión para que todo el país disfrute de esta Teletón a través de la señal de TC Televisión. Felices, somos el canal matriz de la Teletón este año, así que la Teletón se va a ver en HD y hoy te van a hablar mis compañeros que son unos capos en eso. ¡Wow! Increíble. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tenemos preparados para el Teletón? Bueno, la verdad que es una experiencia inigualable, estamos felices nuevamente TC Televisión presente en la transmisión de la Teletón un año más apoyando al abogado Jaime Nebot. Vamos a hacer una cobertura, una transmisión muy a lo grande a lo que está caracterizado el canal con toda la tecnología, más de 10 cámaras. Varios serán los artistas internacionales que engalanarán la Teletón como Chino, Américo y más, pero los nacionales no se quedan atrás. Pamela también estará en la Teletón, muchas felicidades Pamela. Muchas gracias, encantada, encantada de ser parte de la Teletón y de poder servir de algo con mi voz para esta linda causa. Muy bien, aportando con la gente que más lo necesita, y pienso que eso es lo que hay que resaltar. Lo más importante es involucrarse con la Teletón con lo que hace durante todo el año, porque trabajan todo el año recaudando fondos para hacer obras sociales de distintas fundaciones. Así que eso es importante. Bam, 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 va a haber una explosión ahí en la Teletón y está de regreso Pam, o sea, ¿después de cuántos años, maestro? Tenemos 25 años el próximo año. ¿Nunca han dejado de hacer música? Bueno, nos separamos un par de años porque yo tuve que hacer algunas cosas, pero nos reencontramos. Y qué mejor momento de reencontrarnos con nuestro público guayaquileño a través de esta obra maravillosa que realiza el municipio de Guayaquil, a favor de nuestra gente, de nuestra ciudad. Así que muy contentos, muy motivados. Oiga, el tipo de la Quizumba va a estar en la Teletón, felicidades. No, yo tengo que felicitarte a ti porque ya somos colegas, hemos sacado una canción. Sí, sí. ¿Qué ves? Ya ha sacado una canción ya. Muchas gracias, me mueves el piso. Ojalá esté también ahí en la Teletón, es uno de mis sueños. Pero en todo caso, felicitarte a ti, es tu segunda, tu tercera Teletón. Gracias, Daniel. Gracias, de verdad estoy muy agradecido contigo porque tú has seguido mi carrera desde el comienzo. Has hecho coberturas y has hecho muchas notas de mis canciones. Así que muchísimas gracias y qué honor, sí, qué honor participar por tu tercera vez en una Teletón. Daniel Betancourt también estará en la Teletón. Felicidades. Por supuesto, contento, feliz, porque cada año no solo se consigue la meta, sino que se supera. Si te has dado cuenta, todos los años se supera la meta y la gente se involucra mucho más y comprenden realmente de qué se trata la Teletón. Para De Calce en Casa, Leonel Allegues.